Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar cómo citar una ley de acuerdo con las normas APA séptima edición. Así que comenzamos. Una de las fuentes que más se utilizan en un trabajo de investigación, sobre todo en el área de derechos, sin lugar a dudas, es una ley. ¿Cómo se cita de acuerdo con las normas APA séptima edición? Bueno, lo que tenemos que pensar primero es qué tipo de cita es, si es parafraseada, es decir, tomamos la información y con nuestras propias palabras la pasamos a nuestro trabajo, o es una cita textual, es decir, copiamos tal cual la información, la cual se divide en cita textual corta o cita textual larga. Si fuera una cita textual corta, pues que se va de una palabra a 39 y una cita textual larga de 40 palabras en adelante. Vamos a hacer ejemplos al respecto para que les quede claro cómo citarlo. Vamos a pensar que el primer párrafo que tenemos aquí sea una cita parafraseada. Dice, dicha ley establece su artículo segundo que y que todo lo demás nosotros los hayamos puesto. Tienen que darle un pequeño espacio al terminar ese párrafo. Van a ir donde dice referencias. Recuerden siempre checar que esté el estilo APA porque hay otros estilos de los cuales ya hemos hecho la mayoría de ellos en mi canal. Vídeos, como el caso de Vancouver. Hemos hecho también de Chicago, pero mayormente hemos hecho ya de las normas APA. Aquí dice APA 6 edición. No importa, nos va a servir. Le vamos a dar un clic. Vamos a ir donde dice insertar cita. Vamos a agregar nueva fuente. Se nos va a desplegar aquí un cuadro que ustedes ya saben que hay que incorporar cierto tipo de información dependiendo del tipo de fuente bibliográfica que puede ser de libro, revista, periódico, documentos del sitio web, medios electrónicos, película, etc. De hecho ya de la mayoría de ellos hemos hecho también ya videos. Aquí en el caso de la ley como tal no existe. Entonces lo que yo les recomiendo es que utilicemos este de libro. En el caso del autor, para el caso de la ley como seguramente será un autor corporativo, es decir una institución, no vamos a describirlo aquí, sino acá abajo. Vamos a darle clic aquí y se va a habilitar esta barra. Entonces vamos a poner cuál es la institución que se encarga de emitir esa ley. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo y a ustedes le pondrían de acuerdo a su fuente. Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. Vamos a poner el título de la ley. Vamos a poner ley federal del trabajo. El año aquí es muy importante, no solamente se va a colocar el año. Se debe colocar el día, el mes y el año de la última reforma. Y debemos empezar por el año. Agregamos una coma y vamos a poner el día y el mes. En el caso del mes se va a poner en letra y en el caso del día se va a poner en número. Vamos a omitir donde dice ciudad, no vamos a poner la ciudad, vamos a ir donde dice editorial y vamos a poner donde se encuentra esa ley, la fuente, donde se encuentra establecida, donde se encuentra esa publicación alojada. El diario oficial de la federación, el DOF, en el caso de México. Y entonces hasta aquí nos quedarían esos datos, pero hay que agregar uno más. ¿Qué sería? Si ustedes, por ejemplo, lo están tomando de alguna página de internet, lo han descargado, hay que agregar la UR. Aquí voy a poner un ejemplo. Y ustedes nada más copiarían y pegarían. Y bueno, si se dan cuenta, así ya nos quedaría estos datos. Entonces aquí vamos a poner aceptar. Y aquí nos aparece ya la cita. Pero hay que tomar en cuenta algo que es fundamental. Como lo pusimos nosotros, nos sirve para las referencias, el orden. Pero para el caso de la cita, como se ha modificado estas normas APA séptima edición con respecto a la sexta, lo que tenemos que poner aquí no sería quién hizo esa ley, sino la ley en sí. Entonces, en vez de Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, tenemos que poner la ley. Y en vez del día, mes y año, solamente se debe colocar el año. Entonces tenemos que hacer esta modificación de forma manual. Tenemos que darle clic adentro de este cuadro. Se nos va aquí a desplegar esta opción de cita. Y vamos a poner convertir cita en texto estático para poder editarlo. Entonces tenemos que modificar todo esto y poner la ley. Ley Federal del Trabajo. Y tenemos que eliminar esto de 2 de julio, es decir, el mes y el día. Y se queda únicamente el año. Entonces así nos quedaría si fuera una cita parafraseada. ¿Qué pasaría si esta cita fuera textual? ¿Qué significa que la hemos copiado tal cual? Recuerden que se les ha enseñado en otros videos. Lo que tenemos que hacer es poner entre comillas de donde empieza ese citado y checar efectivamente que sean menos de 40 palabras, que sea de 1 hasta 39. Aquí tenemos 32. Entonces ponemos comillas de aquí hasta acá. Y aquí hay que agregar la página. Aprovechando, la podemos poner de forma manual. Es la página número 2. Así nos quedaría si fuera una cita textual corta. Ahora bien, ¿qué pasaría si fuera una cita textual larga? Las citas textuales largas, también les he enseñado, tienen otro formato. Las citas textuales largas, lo que vamos a hacer, toda esta cita fuera del artículo 17. Y dice, por su parte, el artículo 17 advierte que... Y a partir de aquí empieza la cita textual larga. Empezamos a ver que tiene 124 palabras. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo a las normas APA séptima edición, es darle un pequeño espacio. Aquí incluso pueden agregarle dos puntos, indicando esa pausa. Y lo que vamos a hacer es, si aquí empieza desde el A, bueno, ponemos en mayúscula, si así está en el artículo 17. Y si no, lo que podemos hacer es poner tres puntos suspensivos y poner la A, si es que hemos cortado anteriormente. Seleccionamos todo el párrafo. Vamos a ir donde dice disposición y le vamos a aplicar sangría del lado izquierdo. 2.54, lo que es equivalente a una pulgada. Ahí de 2.5 pasamos a otra vez 2.6. Entonces regresamos 2.5 y le damos de forma manual aquí el cursor. Delante del 5.4 le damos enter y así nos quedaría. Recuerden que no va entrecomilladas. Vamos a ir aquí, darle un pequeño espacio después del párrafo. Vamos a ir donde dice referencias. Pensemos que es la misma cita. Entonces vamos a agregar aquí. Pero con la modificación que les mencioné hace un momento. Se tiene que editar porque es necesario ponerle ley federal del trabajo. Lo podemos aquí en este caso copiar y pegar. Y ahorita nada más modificaríamos lo que sería la página. Sé que esto puede ser un poquito más complejo porque no se haría de forma totalmente automática. Pero es necesaria para cuando vayamos a las referencias porque nos piden ese orden. Entonces aquí ponemos ley federal del trabajo 2019, página 6, que es en el artículo 17. Entonces vamos a ver en las referencias cómo nos quedaría. En el caso de las referencias tendríamos esta gran ventaja al trabajar directamente con Word porque, por ejemplo, cuando terminemos el trabajo y tenemos que poner todas las fuentes que nosotros hayamos consultado, incluyendo el caso de la ley, tenemos que ir donde dice referencias. Pero en vez de insertar cita vamos a ir donde dice bibliografía. Le vamos a dar un clip. Se va a desplegar un cuadro y hasta la parte final donde dice insertar bibliografía le vamos a dar clip. Y ya nos aparece exactamente como nos lo piden las normas APA. Séptima edición. Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión que es el autor. Año, día y mes. Así como está este formato. El título de la ley, ley federal de trabajo. Donde se encuentra establecido el repositorio, diario oficial de la federación. Y en el caso de que ustedes lo hayan obtenido de una página de internet, pues debe aparecer aquí. Si no, cuando hicimos el cuadro, lo pueden eliminar. Si, por ejemplo, la ley de ustedes la tienen de forma impresa, que no la hayan descargado de alguna página, entonces se eliminaría este, el enlace. Así nada más nos quedaría. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Les recuerdo que las normas APA el año pasado sacaron una nueva edición, la séptima. Por ello, estamos actualizando todas las formas de citar, todas las fuentes que nosotros podemos utilizar en un trabajo de investigación. Y también las partes se componen un proyecto de investigación, una tesis, una tesina, una monografía y cualquier trabajo de investigación. Incluso también en la redacción se han establecido cambios. Todos esos cambios que se han establecido, los vamos a mostrar en los videos. Pero también será muy importante que ustedes nos añalen qué temas es el que le interesa que saquemos video. Qué temas son los prioritarios para ustedes. Qué es lo que necesita, qué le están pidiendo en su institución para poder elaborar su trabajo. Para mí va a ser muy importante conocerlo para poder ir haciendo estos videos que les sirva a ustedes. Entonces, queridos educandos, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.